yo soy la omniconciencia trascendental manifestados en nuestros bien amados magabam babaji y shiri mataji fia lux om kram para haham soham vamos a energizar nuestros cuerpos tensión en el pie izquierdo tensión en el pie derecho tensión pantorrilla izquierda tensión pantorrilla derecha tensión muslo izquierdo tensión muslo derecho tensión glúteo izquierdo tensión glúteo derecho tensión mano izquierda tensión mano derecha tensión antebrazo izquierdo tensión antebrazo derecho tensión antebrazo derecho tensión bíceps izquierdo tensión bíceps derecho tensión bíceps derecho tensión tríceps izquierdo tensión tríceps izquierdo tensión hombro izquierdo Tensión hombro derecho Tensión en todo el cuerpo desde la base hasta la cima Tensión relajación Ahora vamos a realizar ejercicios de flexibilización del cuerpo Giros por la izquierda con la cabeza Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete Giros con la cabeza por la derecha Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete Movimientos con la cabeza adelante y atrás Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete Hombros Uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete Brazos Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete Codos atrás, giros del cuerpo por la izquierda Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete Abajo Círculos del cuerpo por la derecha Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete Abajo Mulabandam, Mantram Ham, 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 Mahadevi, Mahashakti, Yagrath, Yagrath, Yagrath Movimientos del cuerpo adelante y atrás Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete Abajo Ham, 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 Mahadevi, Mahashakti, Yagrath, Yagrath, Yagrath Ahora vamos a disfrutar La práctica del fuego sagrado Ram, 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 Ram Fuego divino Fuego sagrado Fuego divino Gracias, gracias, gracias Por venir aquí A iluminar nuestras vidas Nuestra existencia toda Auro Cerramos los ojos Conservando el resplandor en la frente Fuego sagrado Fuego divino Gracias por estar en mí Iluminando mi ser Ahora Llevamos el resplandor hacia atrás A la glándula pineal Glándula pineal Glándula pineal Gracias por producir Hormonas De juventud Y belleza Aún Ahora llevamos la atención A la glándula pituitaria Que está ubicada En la silla turca Un poquito Más abajo Glándula pituitaria Glándula pituitaria Gracias por producir Hormonas de juventud Ambas Ambas Glándulas aunadas Glándula pineal Y pituitaria Gracias, gracias Por estar en mí Expandiendo Mi conciencia humana En la omniconciencia Del Padre Universo Y la Madre Vida Am 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 De nuestra respiración En el aire que entra Y sale por la nariz Al entrar Horm Y al salir Soul Y al salir Y al salir Y al salir Esta práctica nos va a producir el estado sin aliento, en la forma de dominar la respiración. Ahora, vamos a disfrutar nuestro Yotirmudra, vamos a prestar la atención en el zumbido de los oídos, mentalizando el mantra OM, la lengua enrollada para atrás. Tocando el entrecejo, vamos ahí, Yotirmudra. Bajamos las manos. Bajamos las manos a los muslos, tomamos conciencia de nuestra cabeza, una esfera dorada. Un círculo azul, una estrella pentagonal blanca en el centro. Este símbolo muestra el contacto con la omniconciencia trascendental del Padre Universo y nuestra amada Madre Vida. OM De nuestros divinos maestros, Bhagavan Babaji y Shiri Mataji, a quienes les pedimos manifestar el Shakti Disha del Kriya Yoga Tántrico. Gracias por permitirnos disfrutar esta maravilla. Toma conciencia en la cima de la cabeza, al bajar y al subir. Por Shushutma, Vajini y Kitrini, en la base, Haumu, 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 Mahadevi, Mahashakti, Yagrat, Yagrat, Yagrat. Subiendo. Bajando. Subiendo. Bajando. Cálido y solar. Subiendo. Fresca y lunar. Bajando. 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 bajando cálido y solar subiendo fresca y lunar 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 nos quedamos arriba yo soy tú tú eres yo somos uno tomamos conciencia de que estamos totalmente reunidos con el sol central del universo nuestro tata inti solar y cósmico destilando una luz líquida una ambrosía divina el líquido sagrado el ambrita divino penetrando el cerebro izquierdo azul cielo penetrando el cerebro derecho rosa brillante manifestando el perfecto equilibrio de nuestro ser ambrita ambrita divino ambrita divino gracias 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 por esta maravilla ahora está penetrando nuestra glándula pineal ahora está penetrando nuestra glándula pituitaria ahora está penetrando nuestra garganta azul cielo ahora está penetrando nuestro corazón verde esmeralda está activando y despertando nuestro santo cristo propio está activando el fuego divino bajando y penetrando nuestro chakra el segundo chakra color naranja bajando y penetrando nuestro primer chakra mulhadhara chakram activando mahasaki maha debi en la base la base maha debi maha shakti jagrat 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 gracias 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 omniconciencia trascendental por manifestar el poder de transmutación y la luz del fuego violeta matista en poder transmutar en divino y perfecto todo lo que entra en su radio de acción ahora vamos a disfrutar de transmutar el coronavirus nefasto en virus divino y perfecto capaz de sanar iluminar ascender y liberar la humanidad toda gracias 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 omniconciencia trascendental babaji shirmataji jesús el cristo maestros maestros del cría yoga gracias 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 que todo esto ya realizado está gracias 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 omniconciencia trascendental de nuestro bien amado y redentor jesús el cristo quien nos ha dicho todo lo que pidáis a dios padre madre en mi nombre será concedido ya se nos ha concedido y realizado está ahora vamos a retomar la conciencia normal tensando y relajando todo el cuerpo tensión relajación tensión relajación omniconciencia trascendental gracias 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 por permitirnos disfrutar esta maravilla porque todo lo que hemos pedido y ha realizado está kum ra fia lux ahora abrimos los ojos viendo la vida con amor y alegría